¡Oh juventud cristiana, trepida y guerrera! ¡Alzado y la bandera de Cristo el Salvador! ¡Medica el Evangelio en esa hermosa tierra! ¡Háblales de Cristo el bendito Salvador! ¡Recuerda que el talento lo tienes en tus manos! ¡Que Cristo te ha entregado con santa bendición! ¡No podrás multiplicarlo en el suelo mexicano! ¡Si vas por todo el mundo tendrás un galardón! ¡Méjico le canta a Cristo con salmos y con libros! ¡Pues Él ha recibido una grande bendición! ¡El Evangelio eterno que a todas las naciones transforma muchas vidas limpiando los del mar! ¡Recuerda que el talento lo tienes en tus manos! ¡Que Cristo te ha entregado con santa bendición! ¡No podrás multiplicarlo en el suelo mexicano! ¡Si vas por todo el mundo tendrás un galardón!